Hola Laya, quería decirte algo esta mañana. Hoy es un día muy especial en tu vida y me gustaría que supieras algunas cosas que han sido importantes en la mía. Igual es porque vas a estudiar en la misma universidad en la que lo hice yo y eso me trae muy buenos recuerdos, yo qué sé. Después de algunos años allí, aprendí que la universidad no es el lugar. Son las personas, las caras que veas a diario, los profesores, los amigos que hagas. Conoce y déjate conocer por la gente, sin importar de qué parte del mundo vengan, porque no sabes lo bien que juega la casualidad para convertir en imprescindible a quien menos te lo esperas. Ya ves, mi mejor amigo es para ti ahora, el tío Ted. Hazte preguntas, dentro y fuera del aula, cuestionatelo todo. Estudiar te permitirá ser una buena profesional, pero al final, esto va de ser buenas personas. Yo disfruté y aprendí ayudando a los demás. No te pierdas esas experiencias, verás que siempre recibes más de lo que das. Y bueno, no aspires a menos de lo que puedas conseguir, vea por todas. No te rindas, aprovecha todo lo que te puedan enseñar, porque nunca dejamos de aprender. Encontrarás alguna piedra en el camino, claro. Tendrás que esforzarte y prepararte para la vida, que no siempre es fácil, pero crecerás. Aprenderás a descubrir nuevos mundos, caerás y volverás a levantarte. Te enamorarás. Pero hoy, hoy solo disfruta. Te quiero, hija. Ah, y no te olvides las llaves, anda. Te quiero, hija. Gracias por ver el video